Mi casa es algo tan especial, tiene escondites en el portal Donde jugaba cuando era niño, donde soñaba color de armiño Mi casa es algo que yo recuerdo, y que se queda allá a lo lejos Y que se aferra a mis pensamientos, estés dormido o estés despierto Mi casa tiene tal fantasía, que si la pienso en cada momento Regreso a ella y no lo siento, regresaría todos los días Mi casa huele a puchero añejo, una cazuela con buen conejo Mi madre siempre lo cocinaba, me lo ofrecía cuando llegaba Mi casa huele a amores tiernos, a familiares en pleno invierno A hermano, hermana, a besos tiernos, a padre y madre, a aquellos viejos Mi casa es algo tan especial, tiene escondites en el portal Donde yo jugaba cuando era niño, donde soñaba color de armiño Mi casa es algo que yo recuerdo, y que se queda allá a lo lejos Y que se aferra a mis pensamientos, estés dormido o estés despierto Mi casa tiene tal fantasía, que si la pienso en cada momento Regreso a ella y no lo siento, regresaría todos los días Mi casa huele a puchero añejo, una cazuela con buen conejo Mi madre siempre lo cocinaba, me lo ofrecía cuando llegaba Mi casa huele a puchero añejo, una cazuela con buen conejo Mi casa huele a amores tiernos, a familiares en pleno invierno A hermano, hermana, a besos tiernos, a padre y madre, a aquellos viejos Mis casas siguen el mismo sitio, con otra gente, con otros gritos Y cuando paso me salen llantos, y estas canciones que hoy le canto a mi casa